Tienes que invertir en ti. Cuando alguien llega y me pregunta, oye, tengo X cantidad de dinero, es poca, relativamente, dice, es poca, pero ¿dónde me recomiendas invertir? Le digo, en ti. ¿Ya has tomado cursos? No. ¿Comienza por ahí? ¿Ya leíste un libro? No. ¿Qué le recomiendas a un chavo de tu edad para poder emprender X negocio? ¿Qué le recomiendas hacer como primera opción? Como primera opción, sí la primera que se me viene a la cabeza es que invierta en él. O sea, invierte en ti. Tú eres el activo más importante que tienes. Tienes que invertir en ti. Y cuando alguien llega y me pregunta, oye, tengo X cantidad de dinero, es poca, relativamente, dice, es poca, pero ¿dónde me recomiendas invertir? Le digo, en ti. ¿Ya has tomado cursos? No. ¿Comienza por ahí? ¿Ya leíste un libro? No. ¿Comienza a leer un libro? Comienza a escuchar podcast como este. Empieza a invertir. Hay cosas de inversión que son gratuitas. El podcast es gratis. Y sin embargo, hay muchísimo aprendizaje, muchísimas experiencias que te puedes acortar solamente porque la escuchaste de alguien más. Pero si esa persona no está dispuesto a invertir en él, no puedes hacer nada. Ahorita lo que mencionabas de repartir los troncos, a mí me costó mucho trabajo. Mucho trabajo por lo que te comentaba, me empezó a ir bien. Y lo primero que hacemos es ayudar a la familia. Mamá, papá, te ayudo esto, voy a poner esto en la casa, voy a hacer esto aquí, voy a hacer esto acá. Y dice, no estoy logrando nada. Sí, están todos bien contentos, pero ¿y yo? Y una frase que me tuve que grabar en mi cabeza, tatuarla literalmente aquí dentro de mi mente, es una frase de liderazgo que dice, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, yo no puedo hacer nada. Entonces, eso, esa frase que yo grabé tanto en mí, me hizo quitarme un peso encima impresionante. Porque yo cargaba. Yo cargaba. Soy una persona que, si tú tienes un problema, yo voy a tratar de ayudarte siempre. Pero también los hago propios. Y es donde ya se vuelve un problema. Y yo cargaba con todo eso de que es que yo tengo que ayudar, yo tengo que, como decías ahorita, se vuelve una obligación. Yo tengo que ayudarte a que tú salgas de donde estás cuando tú ni siquiera quieres salir. No. Aprender esa frase me cambió la vida por completo. Me hizo quitarme un peso encima y ahora sí. Es muy diferente cuando una persona no puede por sí sola, pero está buscando ayuda. Me hizo quitarme un peso encima y ahora sí.